círculo tv sigue censurado por la plataforma pensábamos que hoy domingo se cumplía la semana pero vemos que cuentan también ese día por lo que posiblemente volvamos el lunes el lunes será cuando reabrimos las emisiones de círculo tv pedimos disculpas así que esta noche no habrá directo y quiero bueno hemos estado emitiendo los programas que teníamos pendiente por el 2 menos mal que tenemos el segundo canal pero es una vergüenza que youtube nos haga esto nos haga esto la verdad es una vergüenza seguiremos emitiendo y seguiremos haciendo lo que podamos recuerden el martes emitiremos a través del círculo tv y los demás canales policrítico y los demos el debate de telemadrid debate decisivo en el único que va a participar ayuso así que esperemos poder emitir ese debate y que nos dejen el martes emitir ese debate un abrazo a todos y a todas os pido disculpas pero seguimos censurados por la plataforma menos mal que el 2 nos ha dado vida y no nos ha cerrado también este segundo canal así que mañana nos vemos a las 10 pensábamos emitir hoy pero seguimos censurados por parte de la plataforma de youtube un abrazo buenas tardes y muchas gracias por seguir siempre y ser fieles a círculo tv